Este pueblo es chico, aquí todo se sabe. ¡Ya llegaron los muchachos! Los ricos siguen siendo los de siempre. Los trabajadores saben su lugar y quedarse callados. Aunque eso está por cambiar. Andan diciendo que a la mujer que le arrancaron el alma en una noche ha vuelto y le hierve la sangre por recuperar su alma. Déjate llevar por todo lo que sentimos. La desalmada. Buscando justicia, encontró el amor. Inicia 5 de julio, 9.30 de la noche. ¡Gracias!